Bueno, bueno, que esta su cheque de adelanto, como con nosotros, con nosotros prometemos 24 horas de su adelanto Y muchas gracias por confiar en nosotros, de la vuelta Lo que van a hacer es su taxi, llegarse aquí con un trámite de vidas O mejor, si estás con un aprieto, te dan tu adelanto Y todo ese lento, una duda, ya al momento te contestan, todo bien Muchísimas gracias Gracias 786-305-7006